¡Escribse! Hoy te he visto regresar después de tanto tiempo Con tu orgullo destrozado porque te fueron mal Hoy regresas hacia mí para yo consolarte Pues te has equivocado, ya no soy igual que ayer Hoy lamentas que mi amor no sea tuyo Que mis besos y caricias sean ajenas Hoy lamentas no tenerme a tu lado Como un niño inocente de tu engaño Sufrirás por mi amor y sufrirás Cuando sientas soledad en tu corazón Llorarás por mi amor y llorarás Pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Sufrirás por mi amor y sufrirás Cuando sientas soledad en tu corazón Llorarás por mi amor y llorarás Pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Mi cariño de otro amor lo conquistó Lo siento amor Lo siento amor, es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Lo siento amor, es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Ahora sufre, sufre Sufre Mi cariño de otro amor, es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Hoy regresas hacia mi, para yo consolarte Pues te has equivocado, ya no soy igual que ayer Hoy lamentas que mi amor no sea tuyo Que mis besos y caricias sean ajenas Hoy lamentas no tenerme a tu lado Sufrirás por mi amor y sufrirás Cuando sientas soledad en tu corazón Llorarás por mi amor y llorarás Pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Sufrirás por mi amor y sufrirás Cuando sientas soledad en tu corazón Llorarás por mi amor y llorarás Pero es demasiado tarde, mi cariño de otro amor se enamoró Mi cariño de otro amor lo conquistó La promotora y estos multimedia récord en todo el mejor ¡Sí! 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 ¡Sí!